Con el respaldo, por supuesto, y la guía de la Secretaría de Salud, muy señaladamente por supuesto de COFEPRIS, el día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen a un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. El estudio es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios, participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Hemos invitado el día de hoy a quien representa y dirige esta fase 3 por parte de CanSino en México, que es Annette Ortiz, y en un momento más nos va a compartir las características de este estudio autorizado por la Secretaría de Salud, hasta donde le permiten los acuerdos de confidencialidad a la que está obligada CanSino. Decía yo entonces que es parte de un estudio global, se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. Si ustedes me permiten algún comentario sobre ello, quisiéramos agradecer a la entusiasta participación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como de la CONAGO por conducto de Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. El señor presidente de la República nos pidió desde el inicio de estas pláticas y negociaciones que cuando se llevase a cabo la fase 3 se incluyeran diversas entidades federativas con criterios técnicos, científicos, no políticos, y que no se llevara sólo a cabo en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y así se hizo. Los reportes de resultados en tiempo real serán proporcionados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas, hay cortes a los 14, a los 28 y a los 120 días. Es una sola dosis, ya les platicarán ahora algunos detalles. Las temperaturas para su almacenamiento son bajas, son entre 2 y 8 grados. Y bueno, ya ha sido administrada exitosamente, como ustedes saben, a miembros de las Fuerzas Armadas en China. En síntesis, muy buena noticia que Cancino cumplió este compromiso. Nuestro profundo agradecimiento a la Cancillería, a la Secretaría de Salud, porque sin su apoyo y asistencia sería imposible el día de hoy dar esta noticia, especialmente a COFEPRIS, al doctor Novello y a su equipo y a quienes ya he mencionado que han participado. Si ustedes me permiten, les cedería la palabra a la subsecretaria Marta Delgado, que tiene a su cargo esta iniciativa, para algunos detalles que son relevantes. Y después escucharíamos, si el presidente así me lo permite, a Annette Ortiz, que tiene a su cargo por parte de Cancino, este estudio fase 3 que llega a México a partir de ya. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, señor canciller. Con su permiso, señor presidente de México, distinguido secretario Alcocer, subsecretario López-Gatell, Ricardo, Laura, mucho gusto estar aquí con ustedes, querida Annette. Este estudio es el primer ensayo clínico fase 3 en México de vacuna candidata contra la COVID-19. Es un estudio que busca comprobar la eficacia, la seguridad, la inmunogenicidad de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio chino-canadiense Cancino Biologics. Este es un paso fundamental para el cumplimiento presidencial de acceder a una vacuna candidata lo más pronto posible. Este mandato lo recibió el canciller Marcelo Ebrard, el señor presidente, hace unos meses y hemos estado trabajando arduamente para poder traer esta fase 3 de ensayos clínicos a México. Después de un intenso trabajo, luego de presentar esta vacuna al doctor Jorge Alcocer por parte de los investigadores en una videoconferencia con el invaluable apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, hoy se encuentra esta vacuna ya en México, tenemos un protocolo clínico aprobado, así como la autorización para su ejecución ya en este momento en nueve centros de salud públicos y privados distribuidos en tres estados de la República, que incluyen, como el canciller ya lo dijo, a la Ciudad de México, los centros también están autorizados en Oaxaca, en Guerrero y en otras entidades. Me permito informarles también, como el canciller lo mencionó, el pasado 30 de octubre llegó, arribó a suelo mexicano el primer lote de vacunas muestra para el ensayo. Las vacunas fueron recibidas por funcionarios de Relaciones Exteriores, han sido custodiadas y un poco aseguradas por la Secretaría de Marina, estamos agradecidos con la Secretaría de Marina por ese trabajo, han sido también revisadas por personal del SAT con base en la autorización de COFEPRIS. Esta misma semana se prevé el comienzo del ensayo clínico. Quisiera reconocer la extraordinaria labor profesional y expedita del doctor José Novello, director general de la COFEPRIS y su equipo, por haber hecho de este histórico estudio clínico una autorización rápida, una autorización muy rigurosa. El proceso de evaluación fue arduo. No sólo se revisó que se cumpliera con los requisitos técnicos, científicos y bajo los más estrictos estándares internacionales, sino que también este protocolo, y Janet lo iba a explicar ahora, contempla garantizar la integridad de los participantes, de los voluntarios y la seguridad de los pacientes. El sector salud, en particular la COFEPRIS, continuarán revisando y vigilando de manera rigurosa la aprobación de nuevos centros que van a formar parte de este ensayo clínico y además de estar a cargo de las labores de revisión de los resultados de los ensayos clínicos en todas sus fases. En su momento esto ayudará al otorgamiento de la autorización de esta vacuna para su comercialización y distribución en los próximos meses en nuestro país. Es importante también destacar el rol del reconocido doctor Guillermo Ruiz Palacios, jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y él es el investigador principal de este ensayo clínico, y también de la ayuda y la labor del doctor David Kersenovich, director del mismo instituto. Asimismo, quisiera agradecerte, Anet, la enorme disposición en la coordinación de la organización de esta investigación por parte de Epic Research, CRO, es la empresa responsable de la gestión del estudio en representación del laboratorio del CanSino en México. El estudio, ya decía el canciller, yo creo que van a entrar a fondo, Anet, es un estudio general global, son 40 mil participantes en el mundo y en México entre 10 y 15 mil. Esta fase 3 del ensayo clínico que se desempeña en este momento en el mundo tiene otros países que están participando, como China, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y México se une a este grupo de países. Los resultados de los pacientes mexicanos van a ser reportados a los laboratorios de la empresa CanSino Biologics en Canadá, ahí se van a agrupar con todos los demás países y se tendrá un reporte final. El protocolo está diseñado para que tengan información, ya lo dijo el canciller también, varios cortes. Se evaluará el nivel de inmunidad de los pacientes y se podrá tener un corte a fin del primer mes. Estamos todos y todas muy urgidos de conocer los resultados en la población hispana. Finalmente, me gustaría decirles que la rapidez con la que se ha desarrollado esta vacuna candidata de CanSino se debe a que está basada en estudios que previamente se habían desarrollado para otro tipo de vacunas, se basa en una plataforma científica previamente exitosa y derivado de ello se pudo conseguir su autorización para el uso de emergencia en China. La llegada de este ensayo clínico finalmente es una muestra de, primero, un reconocimiento internacional a las capacidades y la infraestructura, las instituciones de México y también a la voluntad del pueblo mexicano por sumarse a un esfuerzo global para encontrar la solución a la crisis de la COVID-19. Si ustedes recordarán, la vacuna de CanSino es una de las tres vacunas que el gobierno mexicano seleccionó para comprar anticipadamente. Este ensayo va a ser una excelente oportunidad para concretar la compra definitiva de 35 millones de dosis que tenemos reservadas en caso de que esta vacuna muestre su seguridad y su eficacia. Estamos muy agradecidos con la empresa CanSino, el gobierno chino, el embajador Xu Xinxiao, que es el embajador de China en México, por su confianza y por el apoyo que hemos tenido para que México participe en este ensayo global. Finalmente cabe mencionar que el que se anuncia es el primer ensayo clínico en particular de esta vacuna en toda América Latina. También se prevé que se van a unir a los ensayos clínicos de CanSino, Chile y Argentina. Los resultados van a ser fundamentales para el uso de la vacuna en el resto de la región. Y finalizo agradeciendo la confianza del señor presidente, del señor canciller en nuestro equipo, al maestro Javier Gileta, que coordina la dirección de vinculación de la secretaría y muy, muy especialmente, canciller Ebrard, a ti por depositar esta relevante tarea en nuestras manos. Gracias. Buenos días a todos, buenos días a todas. Buenos días, señor presidente. Como parte de la industria de investigación clínica nacional, es un honor para Epic Research, siendo una CRO mexicana, conducir e implementar un estudio de tan importancia, representando a CanSino en México. Como lo hemos mencionado, CanSino ha realizado estudios fases preclínicas, fase 1, fase 2, y este es un estudio fase 3, global, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado, con placebo y diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus, vector de adenovirus tipo 5, en adultos 18 años y mayores. Como ya se mencionó, es una unidosis. La vacuna tiene que tener ciertas condiciones, por lo cual se han evaluado distintos centros. Para México se contarán 20 centros de investigación entre institutos y hospitales públicos y privados en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México. Quisiera agradecer al gobierno chino, a CanSino Biologics por poner su confianza en nuestro país. También quiero agradecer a los investigadores, al equipo de cada uno de los centros de investigación, a los monitores clínicos, a los comités de ética, a las autoridades sanitarias, sector salud y en especial al gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard por todo su apoyo, a la subsecretaria Marta Delgado, a Javier Gileta con todo su equipo, por coadyuvar en la implementación y realización de este protocolo. Este protocolo tendrá, como hemos mencionado, cuatro cohortes para medir la eficacia y la seguridad, es el primero, eficacia y seguridad extendido, eficacia, seguridad ampliada e inmunogenicidad extendida y el cuarto, que es un cohorte de eficacia y seguridad extendida e inmunogenicidad extendida. La población total para el estudio, como se mencionó, es de 40 mil sujetos y México participa con 15 mil voluntarios, que es aproximadamente el 37 por ciento de la muestra del estudio. Lo que significa es que los datos de estos voluntarios se toman en cuenta en el análisis global para sí poder establecer la que será la nueva vacuna contra coronavirus, que al final la interpretación es que la interacción de la genética del pueblo mexicano estará contemplada y evaluada en el diseño final de la vacuna, que como se ha mencionado buscamos que sea parte de la solución para este COVID para México y para el mundo.